Hola, hoy vamos a hablar de la vacuna contra el HPV. El HPV o virus del papiloma humano es un virus de lo que existen muchos tipos, algunos de los cuales pueden generar cáncer y lesiones no cancerosas que afectan la salud de las personas. Afecta a todos los géneros e identidades, pero de manera desigual, con mayor proporción en el género biológico femenino, en quienes determina cáncer de cuello de útero, siendo más frecuente en las personas más vulnerables y en aquellas que viven con HIV. Según el Ministerio de Salud Pública, el cáncer de cuello de útero es tan frecuente que se registra un caso por día y una muerte cada tres días. Actualmente, contamos con una herramienta de gran impacto sobre el cáncer y las lesiones no cancerosas por este virus. Es la vacuna contra el HPV. Esta vacuna en nuestro país es gratuita para las personas entre los 11 y 26 años y actualmente se extiende hasta los 46 años con una indicación médica. La vacuna está dirigida contra los tipos del virus, que causan más frecuentemente cáncer y lesiones no cancerosas. En muchos países donde esta vacuna se aplica desde hace más de 10 años, se ha demostrado una disminución de esta enfermedad en las personas vacunadas, sobre todo en aquellos que se vacunaron en la adolescencia. Es una vacuna segura con pocos efectos adversos que son en su mayoría leves, como dolor en la zona de punción o enrojecimiento, malestar y fiebre. Te invitamos a acercarte a tu centro de salud. Vacunate, protegete y nos protegemos todos. Música Música Gracias por ver el video